El dossier, hombres y eventos. Hoy en este decimoctavo aniversario del fallecimiento del carnal José Lillebrun, iniciamos este año centenario de él, primero como homenaje al cabildo catedralicio, que él siempre quiso tanto, y después con este responso tan sentido que hemos tenido con la participación de tantos sacerdotes y de tanta gente, que es expresión del cariño que tuvimos por él. Que sea un ejemplo en estos momentos en el que necesitamos que sea la paz del corazón la que nos abra al reencuentro de todos los venezolanos. Su figura es un ejemplo y un testimonio a seguir.